Música Te voy a hacer unas preguntas y latinos a todos y les vamos a dar un premio A ver dime ¿Cuánto es 10 por 10? 40 5 por 5 60 8 por 8 40 Raíz cuadrada de 60 15 100 por 100 82 1500 por 1000 100 por 100 12 ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Can tú help me? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es un problema! ¡Ok! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¿Tienes el precio? Gracias, pero solo para asegurarse, ¿es esto es un palapeno rancho o un chipotle rancho? Sí, me voy a ver conmigo. ¿Es un chipotle rancho? ¿Eso no es un chipotle rancho? ¡Chiplotle rancho! ¡Ah, gracias! ¿Tienes un granito? ¿1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? ¿No se asesó? ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Mamá! 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 ¿Señor? ¡Mamá! ¡Mem! ¡Mira que el camiro hizo una grosería! ¿Qué dijo? ¿Quién? ¡Yo no lo voy a decir! Ah, ¿usted no lo puede decir? ¡No! ¡Ay! ¡Dígale que papito adiós está enojado! ¿Quién le va a decir rosería? ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No, man, where the fuck, man? I'm inviting this. Get your ass on, babe. Get your butt. Backstory. More than half of all school children... Exit! Exit! Yeah, thank you, sir. I just came for the Belgian chocolate, that's it. Brother, help me. Long live the king. Con cuidado, solo tienes que besar el suelo. Un picorete tierno, como si besaras a tu hermana. огоan del país ¿Pero qué te dia omey? ¿Alguien? ¡No! ¡No te darás un beso! ¡Túas un beso! ¡Túas un beso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!